Hola, soy Ignacio Torralba y esto es Entender de vinos. Hace unos días publiqué un vídeo que es una visión general sobre los vinos de Italia, muy general, muy superficial. Entonces comenté que publicaría uno dedicado a los llamados supertoscanos, esos vinos que revolucionaron la enología italiana y algunas más, además de la italiana, porque vinieron a ser una revolución sobre lo que se había hecho hasta entonces en los vinos italianos. Las normas de la zona de la Toscana, una de las principales productoras de vino de Italia, eran bastante estrictas y además tenían unas connotaciones demasiado conservadoras, muy de territorio, muy locales. Obligaban a los productores a poner un porcentaje de uva blanca en los tintos, hacían unas fermentaciones larguísimas, utilizaban unos fudres de gran tamaño, hacían que la nota de madera en el vino fuese prácticamente nula y entonces es cuando ocurrió esta revolución. Toscana tiene 29 denominaciones de origen y 7 denominaciones de origen controlata e garantita. El vino empezó en Toscana con los etruscos en el siglo VIII a.C. Desde la caída del Imperio Romano y durante toda la Edad Media, los monasterios se encargaron de mantener la producción del vino hasta la aparición de la nobleza, que fue la que tomó el relevo. Tenían posibilidades económicas de aguantar un año sin ingresos si había una mala cosecha y eran los únicos que podían hacerlo. El pueblo llano, los campesinos, era un lujo que no se podía permitir. En el año 1282 se creó un gremio y funcionaba lo que se llamaba la mechadría. La mechadría se conoce en España como la aparcería, donde el capitalista, generalmente el noble, pone las tierras y los medios de producción. Y hay un aparcero que es el que hace el trabajo y se parte la producción al 50%. Este gremio, este primer gremio, puso unas normas bastante estrictas y muy propias de la época. Incluso recuerdan algunas que se han puesto recientemente por otros temas. No debía venderse vino a menos de 90 metros de una iglesia. No se podía vender ni servir vino a niños menores de 15 años, ni a prostitutas, ni a rufianes, ni ladrones. O sea que había que andar con cuidado con la venta del vino. En el siglo XIV se vendían en Florencia 300.000 hectolitros de vino. Hay que tener en cuenta que el vino en esa época prácticamente constituía para una gran parte de la población no solamente bebida, sino alimento. Era la única manera que tenían de ingerir unas calorías y de no coger enfermedades por la contaminación que tenían las aguas no potables. Porque prácticamente en las ciudades conseguir agua potable era realmente muy difícil porque había muy pocas normas de higiene. Después de las guerras napoleónicas, Betino Ricasoli heredó una finca en Broglio, en el corazón del Chianti clásico. Y a raíz de eso se dedicó a viajar por Francia y Alemania estudiando las técnicas, las variedades que se cultivaban, en fin, las formas de hacer, etc. Y después de este periplo regresó con una serie de sarmientos de diferentes variedades de viña para experimentar con ellas en la Toscana. Comprobó que las variedades italianas que daban mejor resultado eran la Sangiovese, la Canaiolo y la Malvasia. Hacia el año 1850 la viña en Italia estaba prácticamente devastada por la revolución y los campesinos que las cultivaban habían emigrado a América o a otros lugares de Italia. El campo estaba abandonado y las viñas estaban dejadas de la mano del hombre. En el Piamonte, que es una zona un poco al norte de la Toscana, Ángelo Galla en 1964 hereda unas viñas de Barbaresco y empieza a elaborar vino dejando menos producciones en las cepas y comprobó que era una uva algo desequilibrada. Tenía muy poca acidez, poco tanino y además se criaba en unos recipientes grandes que no le aportaban nada. Él empezó a recoger las uvas un poco antes para conservar un poco más de acidez y empieza a utilizar recipientes más pequeños, o sea, la barrica bordelesa, barricas de madera más pequeñas. Al mismo tiempo, su alumno, Iacomo Boloña, crea el primer Briconuquelone, la primera barbera moderna con estructura, con más cuerpo y entonces empieza la revolución. El Barolo era un vino mítico, pero prácticamente no se vendía y constata que todos los grandes vinos estaban criados en barrica, en barrica bordelesa y con fermentaciones más cortas. Entonces, él introdujo los fermentadores rotatorios, que eran un instrumento muy moderno para la época, en la que esta rotación que daba el fermentador conseguía lo que hoy se llama una especie de bazuqueo y aceleraba el proceso de fermentación, que en vez de hacerse en 80 o 100 días, como se hacía antiguamente, pues prácticamente se hace en 2, 3, 5 días, máximo una semana. Todas estas innovaciones chocan bastante con su padre, que en teoría estaba retirado o se estaba retirando y provocan una discusión entre ambos a causa de la cual lo deshereda y lo expulsa de la bodega. Entonces, él se marcha y crea una escuela que se llama La Anunciata, donde difunde estas nuevas teorías para hacer vinos modernos. Esto era por los años 70 aproximadamente. En Toscana, con las leyes del Chianti que había puesto el barón de Ricasoli, había que hacer fermentaciones muy largas, añadir al vino uvas blancas y no se podían hacer, según la denominación de origen, vinos monovarietales. Había que hacer unas determinadas mezclas que ya estaban estipuladas por el Consejo Regulador. En Bolgueri, el varón hinchisa de la Roqueta, que era un enamorado de los vinos de Gourdeos, quería plantar Cabernet Sauvignon, Merlot y otras cepas, pero no tenía buenos resultados. Ellos hacían... se podían permitir el lujo de hacer plantaciones, hacer pruebas, elaboraban vinos que luego consumían en familia y, según el resultado que iban dando esos vinos, lo iban más o menos aplicando para la producción de los vinos que comercializaban. Este varón de la Roqueta se juntó con Pierre Antinori, que era su cuñado, y con un enólogo que ya destacaba en la época, del que oiréis hablar con frecuencia, que era Giacomo Takis. Se fueron a visitar al director de la estación enológica de Gourdeos, pero no lo encontraron porque estaba de viaje. Entonces, se entrevistaron con Émile Peinot, un gran experto de vinos franceses que ha escrito libros importantes como Le Goudevin, etc. Ha sido un asesor importante de bodegas, incluso de aquí a España. Éste Émile Peinot le recomendó que plantaran Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, o sea, las cepas bordelesas. Y de ahí, de esta idea, salió el primer Sashikaya. Sashikaya significa tierra de piedras, tierra de piedras que era la que tenía en la zona de esta viña heredada, que si recordáis, son prácticamente los mismos terrenos que hay en la zona de Graves, en Burdeos. Y si además le ponen las mismas variedades, pues solamente falta que el clima, que más o menos tiene una latitud semejante, pues colabore para sacar grandísimos vinos. Y elaboran, como decíamos, este primer Sashikaya. Con este vino tuvieron un gran éxito. En principio lo producían en pequeñas cantidades para la nobleza y sus amigos, la gente de su entorno. Tienen la suerte, no se puede llamar de otra manera, de que el gran gurú del vino, Johnson, lo incluye en una cata ciega y queda el primero y se desata la tormenta. Esto fue en 1979. A raíz de eso, Robert Parker Jr., que era abogado y dirigía una revista llamada Wine Advocate, lo llama Super Toscano. Esto es el origen de la Gran Tormenta y del nombre de los vinos super toscanos. Entonces Antinori y Takis hacen otra prueba con el Tiñatelo en la zona del Chianti a base de San Jovese, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Entonces causan otra revolución. Sale un auténtico vinazo que rompe todos los esquemas de la época. La mayoría de viticultores impresionados por esta gran revolución se salen de las cooperativas y del consejo regulador y empiezan a hacer sus propios vinos. Empiezan a elaborar vinos de parcelas de una, de dos, de tres, de cinco hectáreas. Vinos pequeños, vinos locales, siguiendo las normas de Antinori. Entonces en la Tenuta Sanguido hacen el Gratamaco Fornelaya y Antinori haría el Solaya con variedades solo francesas. Estos vinos toscanos no tenían denominación de origen. Se vendían como vino da tábola, pero quintuplicaban el precio de los Chiantis, de los vinos de la zona, que prácticamente no se vendían. En 1992 se actualiza por fin la ley Goria que deja los cinco escalones, digamos, de la categoría de los vinos italianos. El vino da tábola, indicaciones geográficas típicas, denominaciones de origen controlata, denominaciones de origen controlata y garantita, y los VDQPRD, o sea, vino de cualidad, producto en una región determinada. Esta normativa tenía la siguiente aplicación. Había que estar en un escalón durante cinco años manteniendo los niveles de calidad. Si era así, subías al escalón siguiente. Y si en alguno de esos años se fallaba, se bajaba al escalón inferior. Lo que ocurre es que era de muy difícil aplicación. La consecuencia fue que muchos subieron, algunos inmerecidamente, pero ninguno bajó. Todos se mantuvieron en el escalón que habían conseguido. Italia solo tiene una denominación de origen de bodega, o sea, lo que se llama un monopor. Vino producido de una bodega y de una viña determinada, que es tan frecuente en Francia, tanto en Borgoña como en Burdeos. Este vino es el Bulgari Sassicaya de la Tenuta Sanguido. Actualmente en Italia hay 406 DOC, denominaciones de origen controlata, 118 IGT, que es indicación geográfica típica, y 73 DOCG, denominaciones de origen controlata e garantita. Al desmoronarse las cooperativas por esta huida de los viticultores para producir los vinos por su cuenta, las cooperativas, lo que quedó de las cooperativas, tuvieron que reinventarse. Entonces salieron dos grandes ideas, al menos desde el punto de vista comercial, que fueron el Prosecco y el Lambrusco. Estas son ideas de cooperativas que, en aquel momento, dejaron prácticamente de hacer graneles. Estos vinos, tanto uno como otro, son vinos bastante corrientes, pero con la gracia del sistema espumanti, pues tuvieron una gran difusión comercial, tanto en Italia como en la exportación. Hay que aclarar que los esquejes de las viñas que trajeron de Francia provenían de Chateau la Fille Rochille, o sea que no eran cualquier cosa. Y, desde luego, los suelos pedregosos de Bulgari hicieron el resto. Hay una, podríamos llamar, una cronología en la historia de la revolución de los vinos supertoscanos, que más o menos sigue la siguiente pauta. En 1972 sale el Sasicaya del 68, y tiene el gran boom. En 1980, el marqués Ludovico Antinori funda la Terunta Ornelaya. En 1981 se elabora el primer Ornelaya, que sale en 1988. En 1985 se produce la cata de Decanter y deja al Sasicaya en el primer lugar de los vinos de Cabernet Sauvignon del mundo. En 2007, Decanter pontifica que Tignatelo es el primer vino de Italia. Y en 2008, los vinos Maseto, Ornelaya y Tignatelo son los primeros vinos que se venden en primer en la Plaza de Burdeos, que es la gran ceremonia donde están los vinos más importantes o que ellos consideran los más importantes del mundo. Se habla, y hemos hablado mucho, de supertoscanos, pero ¿cuáles son esos vinos supertoscanos? He estado haciendo un poco de prospección, he buscado los supertoscanos que, además de estar disponibles en nuestras latitudes, los tienen los mayoristas y los distribuidores, tanto de forma directa como a través de tiendas de Internet. Y este es un poco el resultado de lo que he conseguido reunir. Los he puesto en orden decreciente de precio porque realmente hay unos cuantos de aquellos que yo digo que son para los que tienen potos de petróleo. Pero bueno, como una cosa excepcional y como un gesto especial para un grupo de amigos que quieran reunirse y darse el gustazo de decir he probado un Sasicaya o he probado un Solaya, pues bueno, a lo mejor juntando entre 7 u 8, 30 o 40 euritos cada uno es relativamente factible poder darse un capricho de este tipo. De los vinos que he podido encontrar y que están accesibles a poderlos comprar, el primero de ellos es el Solaya del 18, el Antinori Solaya del 18, que está de precio a unos 300 euros. A continuación, el Tiñatelo Antinori Toscana a 268. En tercer lugar está el Colore del año 19, que tiene un precio de 253 euros. El Ornelaya del 16 está a 230 euros. Sasicaya Volgueri 18 está a 250 euros, el que desató la gran revolución. Guado Altasso 18 está a 140 euros. Paleo Le Machiole del 17 a 95 euros. Gratamaco del 18, 70 euros. Argentiera Volgueri Superiore tiene un precio de 65 euros. Hay un Piconero de 2011 a unos 60 euros. Otro que se llama Pollo Altasoro Volgueri Superiore del 16, que está en 59 euros. Camarcanda del 19 a 45 euros. Il Bruxato del 18 ya tiene un precio más moderado, 24 euros. Vigorello de San Felice del año 2015 se puede encontrar por 34 euros. Y hay un Vila Antinori Rosso del 18 por 19 euros. Ahí llegamos casi todos y yo creo que podemos darnos el gusto de poder decir que hemos probado un super Toscano. Porque conocer los Toscanos también es entender de vinos. Toscano está en 59 euros.